Espacio Publicitario Pensado para vos, pensado para la mujer Con Naranja X, dale que es martes Porque este 6 y 13 de junio Tenés 20% off sin tope de reintegro Y plan Z3 cuota cero interés Con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas De indumentaria y shoppings Conocé más en naranjax.com barras martes Costo financiero total 0% beneficio válido Los días 6 y 13 de junio del 2023 Más información en naranjax.com ¡Tenente! Sí, con vos y ayudín El presente tiene futuro Porque con la compra de cualquier producto ayudín Colaborás para que más chicos y chicas Estigan presente en aulas limpias y desinfectadas Entra en ayudín.com.ar Y conoce más de esta acción de ayudín Junto a Fundación Ruta 40 Aplica Año Escolar 2023 Como bancamos a los que les gusta el edulcorante Ahora podés probar los nuevos TUI líquidos de la Virginia TUI, te gusta y ya Endulzante de mesa en polvo y líquido, libre de gluten, sin TAC Contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas, Ministerio de Salud Ya llegó, maratón de descuentos Hasta el domingo 11, aprovechá 70% en la segunda unidad en pañales seleccionados y perfumería Puré de tomate vigente por 520 gramos a 139 pesos Y harina 3-0 saliada por kilo a 135 pesos Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones En Hiper Chango Más y Chango Más Pagas menos y llevas más Aprovechalo también en másonline.com.ar Promoción válida para consumo familiar del 1 al 11 de junio de 2023 Hasta agotar stock Lo que ocurra primero Chiarini, zapatos y carteras Descubrí la nueva colección Chiarinioficial.com.ar Visítanos en nuestro nuevo local en Unicenter, segundo nivel Algo que tienen en común Cabify y la música Es que te llevan a otros lugares Por eso, cuando arranco un tema Me pongo en automático Dejo de ser María Para convertirme en la nena de Argentina Esa que siempre percibió grandes sueños Y hoy los está cumpliendo Es que la música me llevó a lugares inimaginados Me puso enfrente de los flashes Pero nunca perdí el foco Porque tengo un objetivo claro Así como María Becerra Pedite un Cabify y dejate llevar Cabify, la ciudad es tuya ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Hay muchas formas de llamar al dolor Pero aún así querés aliviarlo Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico Que te brinda alivio Y además la potencia antiinflamatoria que necesitas Para que el dolor desaparezca ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés actrón? Actrón Alivio que calma En OMINT cumplimos 55 años En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios Porque para cuidar tu salud No podemos quedarnos en el tiempo OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia Servicio de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 22272583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Número 1336 Donar sangre es donar vida Si tenés entre 16 y 65 años Podés sacar turno en cualquier hospital O posta de donación de la ciudad Animate a ayudar Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires, ciudad Suavegón Suavegón Es el nombre del colchón El nombre del colchón Es Suavegón Suavegón Buen precio Buen colchón Reinventa el deporte con Dufur Reinventa el deporte con Dufur Sé parte del cambio Bienvenido a la evolución Dufur Be the change Buscas aumentar tus ingresos Conocés Zafirus El sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina Empezá hoy mismo tu emprendimiento Con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto Te esperamos en Zafirus.com.ar Zafirus Aromatiza tu vida Fin de espacio publicitario Radio Disney es la radio oficial de Luciano Pereira Y ya reservamos la primera fila de su concierto Para que lo veas desde el mejor lugar Y que te mire a los ojos 13 y 14 de octubre 10 y 11 de noviembre Luciano Pereira en el Movistar Arena Seguí escuchando tu radio Muy pronto te vamos a contar cómo participar Solo en Radio Disney Radio Oficial de Luciano Pereira